. Anoche Florencia Peña vivió un frustrante momento. . Con los ojos llenos de lágrimas, la actriz le respondió a Ángel de Brito luego de que él dijera a los especialistas del show que ella no estaba a la altura para ser jurado del bailando y que siempre le copiaba a Laurito Fernández. . La verdad es que yo me enteré por la prensa que él tiene un problema conmigo. . . No sé cuál es su problema. . 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 Video del ciclo conducido por Marcelo Polino. De su programa me vinieron a preguntar y editaron cómo se copian ustedes dos en las devoluciones, les señaló. Y, al ver a Flor llorar, agregó, vos te estás victimizando para hacerme quedar a mí como el malo de la película. Para mí es y o es de floja como jurado y lo lamento, es mi opinión. Y no es faltarte al respeto porque no te he tratado de nada de lo que te han tratado en los medios y fui muy sutil en todos tus temas personales, insistió el periodista. Peña se defendió diciendo, me encontré con un montón de gente, incluida gente que amo y que no le está pasando bien, que me dijo, apóstrofe signo de interrogación abierta ¿por qué te maltratan así? Y no me parece que me lo merezca. Luego de esta polémica discusión muchísimas figuras salieron a respaldar a la protagonista de Casados con Hijos. Uno de los que bancó a Florencia fue Rodrigo Luzich, quien escribió en su cuenta de Twitter, sostangrosa arroba flor guión bajo de guión bajo p siempre siempre. Volviste de todo. Llenas teatros. Tu carrera y coherencia hablan solas. Fiscales de la República en tribunales. Renuncia. S.O.S. una figura de este país. No te lo mereces. Recordemos que Lucie tuvo varios cruces con Debrito. Fiscales de la República en tribunales. Uno de los últimos fue cuando discutieron a través de las redes por la primicia del romance entre Laurita y Nicolás Cabré. Laburo, no hago periodismo de periodistas, no desmiento a los colegas, como no me gusta que me desmientan a mí, pero básicamente tampoco laburo de Garca. Nunca laburé de Garca en la tele, le escribió el conductor de Confrontados a su colega. ¿Por qué me maltratan así?. ¿Por qué me maltratan así?. Dos puntos la jurado del bailando no aguantó las críticas y le respondió con dureza. Las peleas y los conflictos en el bailando 2018 son un tema constante en el piso del show de Marcelo Tinelli, los protagonistas no siempre son los participantes, las internas en el jurado se volvió el principal centro de atención, ya que sacaron los trapitos al sol y algunos mostraron su poca empatía entre ellos. Uno de los duelos más constantes, es el enfrentamiento entre Ángel de Brito y Florencia Peña. El periodista de espectáculos aprovecha cada oportunidad para destrozar a su compañera, en la emisión del lunes por la noche volvió a apuntar contra Florencia. Cabe recordar que el historial entre ambos ya tiene varios capítulos. Tebrito dijo que su compañera era una de las más flojita del estrado y agregó que sus devoluciones son similares a su compañera, Laurita Fernández. Tratarme de que plajeo a una compañera, como que no soy una persona pensante y ya basta. Todos los días gente sentada en los programas hablando de mí, fueron las palabras de Peña a la hora de defenderse de las críticas, y aprovechó el segmento para apuntar contra otro jurado que se unió al periodista de Los Ángeles de la Mañana, Marcelo Polino. Por otro lado, el jurado y periodista de Lam, no se quedó callado y volvió a responder con dureza, eso es de floja como jurado, es mi opinión y eso no es faltarte el respeto, dijo Ángel. ¿Por qué te maltratan así? Ante las fuertes palabras, Flor, se mostró conmovida y contestó, Nosotros tenemos una linda relación fuera de esta silla y no sé por qué me topé con un montón de gente que me dice, ¿por qué te maltratan así, y no creo que me lo merezca?, concluyó la actriz con lágrimas en los ojos. Estás aprendiendo. Dos puntos La modelo sorprendió con su espectacular cumbia en al bailando. La octava gala del bailando 2018 sirvió para la consagración de algunos participantes, algunos parecían estar al límite, pero el pasar del tiempo logró consagrarlos en el certamen de baile. Un caso muy específico es el de Natalia Deber, la modelo recibió varias críticas en su participación en el programa de Marcelo Tinelli, pero parece que las polémicas y el ritmo de cumbia le dieron una oportunidad a la famosa, y su participación fue de menor a mayor. Anoche bailó al ritmo de fuera, de Karina, y la rompió. Salió encendida, mostró su máxima energía, algo que la mayoría del jurado reconoció y premió. El primero en reconocer su baile fue Ángel de Prito, estás aprendiendo y te sale cada vez mejor, no te quedas en las críticas, reconoció el jurado con voto secreto. Por otro lado, Laurita Fernández, las ganas que tenías de notar un net ahora hay que subir el nivel, dijo la novia de Nicolás Cabré y la calificó con 8. En el turno de Florencio Peña, la actriz opinó lo mismo que la blonda del estrado y manifestó, saliste con todo el vos tenés mucha energía, fue el puntaje de Florencia y la puntuó con 7. Finalmente, el más filoso del jurado, Marcelo Polino, opinó diferente al resto de sus compañeros, no le gustó la performance de la esposa de Mauro Sartre y le puso un contundente 2, algo que molestó a la participante, aunque en general obtuvo un buen puntaje. Para cerrar la ronda, la coach de la modelo pidió la asistencia del VAR, y la decisión fue favorable, la presidenta, Lourdes Sánchez, reconoció que no hubo fisuras, y subió un punto, en total Natalia consiguió 18 puntos. Gracias por ver el video.